Hola, buenos días. Hoy viernes 7 de mayo damos inicio a las actividades correspondientes a este día en este nuevo mes de mayo. Soy la maestra Yadira, bienvenidos. Es el último día de la semana, así que por favor les pido que le pongan muchas ganas y mucho entusiasmo a sus actividades, por favor. Y los que aún no se ponen al corriente, por favor, entreguen sus actividades. Ya estamos en la recta final, recuerden que este es el tercer trimestre de evaluación. Bueno, antes de iniciar con las demás actividades, recuerden que en el mes de mayo estamos trabajando un cuadernillo de lecturas de comprensión. El día de hoy es un cartel que tienen que leer y contestar las preguntas que vienen en esta página de su cuadernillo de comprensión lectora. Recuerden que cada actividad viene por fecha. La primera actividad que vamos a realizar corresponde a la asignatura de Ciencias Naturales con el subtema Materiales Conductores o Aislantes. Antes de realizar cualquier otra actividad, deben de leer la página 116 y 117 de su libro de Ciencias Naturales. Después copian la siguiente información en su cuaderno. Hay materiales que permiten el paso de la electricidad, como el cobre, el aluminio, la plata, el oro, etc. A estos materiales se les llama materiales conductores. En ocasiones es necesario que la energía eléctrica no circule, ya sea para que los aparatos se detengan o para que la electricidad no nos dañe. Para esos casos se emplea la madera, el hule, el vidrio, es decir, estos son materiales aislantes. Continuando con Ciencias Naturales, van a contestar el anexo número 10, en donde deben de clasificar los materiales según sus características, si son conductores o aislantes. Recuerden que en la descripción del video les voy a dejar los enlaces para que revisen los videos complementarios. Y para finalizar con la actividad número 1, van a responder las preguntas que vienen en el anexo número 11. La actividad número 2 corresponde a la asignatura de Educación Socioemocional, con el tema Creo y Puedo Hacerlo. Copia la siguiente información. Creer en ti y en tus habilidades harán de ti una persona segura, con la capacidad de superar cualquier desafío y obtener éxito en todo lo que haces para tu beneficio y de los que te rodean. La creencia en ti mismo, las oportunidades prácticas y tus experiencias harán creer en tu autonomía o independencia. Las acciones que desempeñas correctamente te llevarán al tiempo necesario y que repites menos te hacen ser más eficaz. Van a resolver el anexo número 12, en el cual deben de relacionar las acciones que ayudan a cada niño a ser más independiente. Y finalmente, el anexo número 13, en donde van a identificar qué acciones pueden realizar de forma independiente o con ayuda o apoyo. La actividad número 3 corresponde a desafíos matemáticos. Copian el título, perímetro de polígonos. Transcriben la siguiente información en su cuaderno. El perímetro de polígono es igual a la suma de la longitud de sus lados, es decir, la longitud de su contorno. Por ejemplo, si los lados del pentágono miden 3 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros, el perímetro es, sumamos 3 más 6 más 4 más 8 más 10, que nos da igual, 34 centímetros. Para calcular el perímetro de un polígono regular, es suficiente conocer la longitud de uno de sus lados y multiplicarlos por el número de lados que lo conforman. Para el pentágono regular, cuyos lados miden 4 centímetros, el perímetro puede calcularse de la siguiente manera. 4 por 5 es igual a 20 centímetros. Van a realizar el anexo número 9 y contestar el desafío 69, que se encuentra en la página 130 de su libro de matemáticas. Estas serían las actividades correspondientes al día de hoy, viernes 7 de mayo. Que tengan un excelente día y fin de semana. Cuídense mucho. Los quiero. ¡Gracias! ¡Gracias!